Santiago de Palmares se prepara para el Rally Corredor Biológico Montes del Aguacate 2016, un evento calendarizado por los amantes de las motocicletas y los cuadraciclos. Bueno, este año vamos a tener el Rally el 13 de noviembre, si Dios quiere, en el Salón Comunal de Santiago de Palmares. Vamos a estar con el evento a partir de las 9 de la mañana. El evento consta de alrededor de 89 kilómetros, vamos a tener asistencia durante la ruta, vamos a tener almuerzo, refrigerio también en el intermedio de la ruta en sí. Vamos a contar con muchos pegaderos, con desafíos, vamos a tener barro para todas las personas que gusten y aman este deporte, lo que es el cross en Costa Rica. La actividad, conforme pasan los años, se va realizando de mejor forma, gracias al empeño y esfuerzo de la organización. Sí, claro, este año tenemos, bueno, este año va a ser la novena edición. El año pasado nos llegaron alrededor de 350 motociclistas y cuadracicleros, alrededor de todas las comunidades nacionales. Vienen gente de Guanacaste, de Limón, de Cartago, en fin, de todas las provincias. Y también este año esperamos un bastante auge en lo que es participantes. Tenemos lo que es parqueo para tanto camiones como cabezales que llegan con cuadraciclos, así como también para carros doble tracción y carros sencillos que llegan con las carretas. Ahí vamos a tener parqueo con vigilancia. Si usted quiere vivir esta experiencia extrema, puede aprovechar los dos paquetes especiales, los cuales tienen como fin que los participantes disfruten del deporte en su mayor esplendor. Contamos con el paquete normal, que la inscripción cuesta 10 mil colones, que para las 200 primeras personas van a tener su camiseta tipo cross. Y también contamos con el paquete premium, que consta de la camiseta normal del rally, así como la inscripción cuenta también con lo que es una camiseta adicional profesional. Y una bandana y una gorra, este paquete cuesta 30 mil colones y se hace por preventa y por depósito previo. Se pueden inscribir en Motoshop en San Ramón el día del evento o por medio de la cuenta habilitada del Banco Nacional 200-01-019-033-645-0 a nombre de Mariela Solorzano Alvarado. Para confirmar la transacción lo puede hacer por medio del correo electrónico comitemejorasantiago.gmail.com Y para mayor información puede comunicarse al número 8854-3089.